Es el Yarsie, nada aje, nada aje Es el Yarsie, va a ver frágil, va a ver frágil Es el Yarsie, es el Yarsie Se dice que el culo lo da gratis Es el Yarsie, el vato que no se... ¡Eeeeh! ¡Ese es costumbre! ¡La alberga es por todo! La alberga es para putos, güey La alberga es para putos El Joyker es puto, por eso, ahí va El Joyker no me dice Johnny Me dice papá, ah Mira la habilidad que tengo Go, en el micro gym Tengo, la cámara yo la sostengo ¿Se viene? No me ve al cabrón Mira que te gano cabrón No tienes albón El Mufasa, ¿a qué le pasan? Es una amenaza, yo lo mando llorando a la casa Esos rappers fracasan Entre esos raperos de clasas Que no tienen level que Johnny Pertan Tienen demasiado estilo, que juro que yo que Annie Heal Porque voy como un cocodrilo que tiene demasiado estilo En los colmillos, así de sencillo yo brillo Hasta por mi ausencia Esos raperos no me ganan en una competencia Tengo demasiado estilo, te juro que son raperos malos Los los van en decadencia Ellos quieren sacar el L100 Pero no lo hace con frases, mira como no me gano Porque en la bata ya solo hace disfraces, yo tengo un stick No se ve, se ve que yo rape en HD Yo rape a solo como un bebé Yo te gano como en AG3, tomo a tu reina Yo le inicio a despeinar cuando rima, baja de la tarima Este rapero es demasiado falso que el otro día dijo que se muriera toda Argentina Y Argentina yo la banco, Argentina yo la amo Argentina la quiero tener en mis manos Argentina es lo mejor que le ha pasado al país, a todo el continente hispano A toda Latinoamérica yo asesino con métricas, a todo lo que yo dedique en Argentina Porque Argentina es el país que tiene demasiada disciplina Molda como a Brasilina, a todos los rappers, Argentina es lo mejor Argentina tiene skill, Argentina tiene flow Argentina tiene todo lo que le falta al Tesla, todo lo que le falta a Mick ya Yo te voy a ganar porque la verdad es que tu estilo apesta No me puede ganar porque cada que yo brimo hasta nace manifiesta Es que el problema del hip hop es que los niños son muy violentos O sea, cada que se ven en la calle, si quieren matar, se van a poner navajazos Este pueblo hip hop ya debe de cambiar, la verdad Ya métete al jacuzzi, güey No mames que vino Adrián No me puedo meter porque no me celebraste Si te metes al jacuzzi te celebra, güey No, bueno, ¿qué? Eh, güey, ¿tienes algo en la cara, güey? Te llamas... Semente Pazca Pazca Mira, mira, mira La danza del bicampeón Lo que se puede es que es que es la ventaja Lo que se puede es que es tu loco a la gata Qué barbaro Mmm, qué, qué, qué padre, güey Y el skipper llorando en su casa, carnal Porque le falló el internet, güey ¿Para qué contrato uno de 10 megas, pinche skipper? Pendejo, güey Si hubieras tenido buen internet, mira, carnal Nada, carnal, al cabo ni está chido el lugar, güey Está objetísimo, güey No me ha sido Monterrey, ¿no? Es pantalla verde, güey, esto, güey Mira, ahí el blon todo agüitado, güey No, sí, güey, mira No lo sabe, pero por dentro el blon está... Está llorando, güey ¿Yo? No, de qué es que se me chula Le entreviste a un senador Y llegó a mí y le prendió un vergas O sea, eso en la cara, así, pero bien De frente de todas las cámaras ¿De una? De hecho, con vivo y todo Lo mismo que estaba sucediendo, lo mismo Le entró a chupar una teta a la mina con la que ya, güey Lo juro Habían como muchas... Una conferencia, ¿no? Una ocho Aparte, después el tipo de... Dijo, no, pensé que la cámara estaba parante Pero una que no tenía nada que ver Muchos, muchas chiquititas pantallitas De todos los chabones hablando Y en un momento, güey, que chabón se le siente una mina Y le tira, suco, por acá, ahí, ¿tendés? Y salió en todos lados, estaba en el noticiero Hay varios, sí O sea, yo no tenía ni idea de que en Chile o en Perú o acá O sea, yo de México ya estaba un Joker Entonces fue como... No puede ser Joker Y de repente mi mente se iluminó con el Joker Una I Una I Llega al principio Y dije eso, está bien Es una bien Y ya de ahí se quedó, güey Está chulito el otro Va mejor que Joker, güey Sí, ¿no? Y me decían Tata antes de rapear Y cuando empecé a rapear era Tata Y miraban los barrios, todos los pies siempre me dijeron Tata Vos, vos, familiar, güey Claro, re familiar Mi mamá, en vez de decir Christian, decía Tata O sea, todo el mundo te dice Tata Todo el mundo Me decían así antes de rapear Y cuando empecé a rapear dije, sí, soy Tata Y después iba a cambiar mucho Y igual después me dicen Tatín, Tateiro, Tata, lotín Y yo soy pa'l carajo también Puede deformar el Tata Cada uno lo deforma a su manera ¿Qué pasa Johnny Beltrán? Yo acá, argentino, 100% de raza Con mi panza de asado Con mi pucha en la boca Te digo Johnny Beltrán Sos la pinche verga De altísimo pedorraje ¿Sabes conmigo cuánto le estilo y la velocidad, la velocidad, el estilo, el estilo, el estilo, la velocidad Por eso le estilo con velocidad y la velocidad, el estilo ¿Cuánto crees que le dures a Garza en una batalla? Bueno, si fuera por lo que yo pienso Pues no te podría contestar porque no lo he visto Pero si fuera por lo que ustedes están diciendo de él hace rato Pues aparentemente me duraría poco Porque aquí todos sus amigos están diciendo que es una mierda Pero igual papi, yo pienso que eres duro Aunque todos tus amigos sean unos traidores de mierda Eh, Hernández, estamos diciendo que Garza es el futuro del freestyle latinoamericano Johnny Beltrán creo que es un fucking Judas gordo ¿Me entiendes? O sea, no le vas a hacer con Judas Es un fucking Judas gordo Cerdo Pero un saludo a Garza Lo traicionó ¿Sabes qué? ¿Qué son los saludos que te piden los fans? ¡Pincha me dios! Mira, quiero mandar un gusto Señoras, me encantaría No me cambio Me están dando a alguien Entonces, hoy tu nariz va a ser profanada otra vez Me encantaría que no fuera así, la verdad Espero que sea una tremenda más dócil Creo que sí Y que no quiera inyectar algo ¡Adiós, adiós, adiós! Que no quiera revolverte el cerebro Sí, no sé, pues también Yo creo que le puso mantequilla, ¿no? Sí, yo también espero que sea una prueba más dócil La última fue la prueba Fue, creo, el precio de la más dócil que me han hecho Me han hecho como 10, güey Y ella nos dijo, no, es que todos los dos hacen mal Y la, 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 la Se me da un chifilerazo, indudable Todo el otro hace mal, guárdame ¡Esto! Es feo, güey Es normal que me esté saliendo de cotoneta por un oreje No sé si pasó de... ¿Qué es eso? ¿Estamos jugando a lo parecido? Pero ¿esa es la versión de... La versión de Guadalajara ¿De Guadalajara? ¿El twist? ¡El twist! ¡Wuera! ¡Vuera, mira, mira! ¡Vuera, verga! ¡Muy, me, 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 me... ¡Pfff, fíjate! ¡Pfff! ¡Pfff, fíjate! ¡Es, para mí, que eso se llama la hipocresía! Obviamente contigo, Juan Cuarta, porque esto es tipo Pero si no, ¿concordarías? No lo creo, hermano, al contrario, origia, tú eres un humano, ecuador, y aquí te sacamos, porque de esa línea nos aspiramos. Con mi voz, tanto Dios, lo quito, tengo repelente de mosquitos. Por eso ya espera. Hermano, ¿tú lo querés decir? Yo lo digo, niga. Yo lo puedo dar espacio, porque vayas y no confían, ¿sí? No confían ni, pero eso es de verdad, eso es de verdad. Cuando piensas como colco, dirlo con estilo, vas a ver que colco, espera. Me dice que no, me dice que no hay freestyle en mi bandera. Todo que de campeón de Red Bull me van a contratar, puta más, si no quieran. Pero ¿por qué lo ve con tanto enojo? Y lo paso que sale vivo el reflojo. Tranquilo, les muestro más estilo y flujo a mi antojo. Pero como dice, tranquilo, acepto. Luego no te azarece, yo me la gano por tercera vez. Y no me presenta mal en tu suelo. Hermano, tranquilo, es la situación. Yo sé que tienes dudas, tienes una condición. Dice, me doy una respuesta, que acaso yo puedo desenchufar este robot. Porque yo sí, estoy haciendo dentro de un complot, oh shit. Estoy soltando molotov, oh dí. Ah, lo que quieras pa' decir. Porque me parece que no, bro, ni se puede cortar. ¿Por qué se mete contra el robot? Con la tecnología y con la ciencia. Ah, porque los chilenos conmigo en la internacional no han tenido paciencia. ¿Por qué hablas del robot? Eso no tiene eficiencia. Y más sabiendo que eso empezó con Pepe Grillo y se supone que es la voz de tu conciencia. Chao. Chao.